Chicos, para juegos y tarjetas de pago a unos precios muy buenos, vayan a Eneva.com Ahí van a encontrar unas grandes ofertas, esta es una tienda muy recomendada, así que el link va a estar en la descripción Bien chicos, mi nombre es Kenk, sean bienvenidos a un revísimo Kenk News, segmento del canal donde repasamos noticias del mundo del gaming El día de hoy, un par de cosillas nomás, vamos a hablar, el retraso de Uncharted, Resident Evil 4, el remake Hay una información muy interesante que se ha revelado, no oficialmente, pero por parte de reportes de medios de prensa, así que vamos a prestarle atención Y finalmente, efectivamente, Microsoft ha doblado el precio del Gold Ahora tendrás que pagar 120 dólares al año para jugar en línea en Xbox Ok, vamos a hablar todo eso porque hay múltiples capas que analizar Sin más preámbulo, empecemos Primera noticia tiene que ver con Resident Evil 4, el remake Entonces, algunos medios se han hecho eco de esta información que viene de parte de un sacudón que ha habido en Capcom en Japón Ustedes recordarán, con Resident Evil 3, y si no saben, pues aquí les traigo la información En Resident Evil 3 trabajaron dos equipos La división Capcom 1, que era la división que siempre hace los juegos de Resident Evil Y otro equipo que fue conformado con ex empleados de Platinum Games Y era gente que previamente había trabajado en Resident Evil, etc Entonces, el remake de Resident Evil 3 fue hecho por, boom, esa división Y boom, este otro equipo La intención era que este otro equipo hecho con ex empleados de Platinum Games Tome el desarrollo después de Resident Evil 4 Ayudar a desarrollar Resident Evil 3 era como una forma de que se vayan calentando, vayan tomando forma Y aparentemente estaban desarrollando Resident Evil 4 De acuerdo a los múltiples medios que han reportado esto Sin embargo, en Capcom ha habido un sacudón Y han decidido quitarles el desarrollo del juego El juego ahora va a ser desarrollado por la división Capcom 1 Que es la división que siempre ha hecho los juegos de Resident Evil Ahora, ¿por qué ha habido este problema de liderazgo dentro de Capcom? El gran problema fue el remake de Resident Evil 3 Entonces, debido a que el juego se tomó muchas libertades creativas Al momento de reimaginar el tercer juego Muchos fans estaban molestos y dijeron No, no me gustó Esperaba yo volverme a encontrar con ciertas cosas del juego original Pero este título hizo su propia cosa Pero de una forma tan diferente que parece otro juego Literalmente no es un remake Es una reimaginación y eso no es lo que quería Entonces, debido a que los fans tuvieron una reacción negativa Del remake del 3 El estudio hecho por ex empleados de Platinum Games Quería hacer un remake más fiel al 4 original Al 4 de Playstation 2, de Gamecube y toda la cosa Sin embargo, a Capcom no le gustó esa idea Capcom quiere que el remake del 4 sea como el remake del 3 O sea, una reimaginación O sea, que tomen cierta, quizás la estética Un poco la historia Obviamente los personajes Pero que hagan un juego que sea su propia cosa Que cuente una historia prácticamente nueva para todo mundo Y por eso, pues les quitaron el desarrollo Y dijeron, a ver mijito, preste para acá Acabamos de continuarlo ¿Qué irá a pasar con Resident Evil 4? Esa es la gran pregunta Ahora los medios creen que el título no puede salir hasta antes de 2023 Por el hecho de que va a tener que ser reiniciado el desarrollo en muchas partes Creo que se van a meter en un problema Porque el 4 es probablemente el juego más venerado de toda la saga Yo creo que si hay espacio en Resident Evil 4 para reimaginar O sea, para hacer la aldea más grande Por ejemplo, la primera aldea que Leon se topa O hacer el mapa mucho más explorable No tan lineal como es Porque cuando el juego salió parecía un mapa medio grande Pero para los estándares de hoy en día es bastante lineal Había espacio para ser expandido totalmente Hay espacio para ser expandido en ese juego Para ser mejorado Pero no para ser algo que nadie lo va a reconocer Entonces, no sé Déjenme saber ustedes Que les gustó en primer lugar el remake del 3 Porque si les gustó el remake del 3 Probablemente les va a gustar el remake del 4 Pero si es que querían ustedes algo más como el remake de Resident Evil 2 De acuerdo a estos medios No va a ir por ahí la cosa Luego de eso, pequeña noticia Se confirma que la película de Uncharted se ha retrasado La película iba a salir en septiembre de este año Y Sony ha decidido moverla hasta febrero de 2022 Febrero 11 Entonces, bueno, ok Si querían las personas que esperaban esa película Ahí lo tienen Y ahora sí, hablemos de El Culebrón Esto hay muchas capas que abordar Así que empecemos de una vez En primer lugar Un poco de contexto En julio del 2020 Microsoft dejó de vender el Gold de un año Entonces, sin explicación Sin decir por qué En julio del año pasado Microsoft simplemente dejó de vender el Gold de un año Que valía 60 dólares, 60 euros Por lo tanto, efectivamente Con esta decisión El Gold subió de precio Pasó a costar 100 Porque si querías tener un año de Gold Tenías que comprar una tarjeta de 3 meses Que valía 25 Entonces obviamente 25 Son 4 trimestres en el año 100 dólares Muchas personas Creyeron Que la eliminación del Gold de un año Era porque Microsoft Iba a terminar anunciando Que sus consolas iban a tener Online gratis Ok Hubo inclusive este periodista Jeff Grapp Al cual yo le confronté Vía Twitter Y él me respondió que Ay, lo que pasa es que no han anunciado El online gratuito Porque solo han retrasado el anuncio Falso Bueno, ahorita sí es más que falso El propio Jeff Grapp En su propio Twitter Ni siquiera menciona Su información errada del año pasado Pero bueno, en fin La cuestión es que Ahora Microsoft Ya vía Su blog oficial Han anunciado los nuevos precios Para Xbox Live Gold Para Xbox Live Gold O sea, si quieres jugar en línea Esto va a ser lo que tendrás que pagar De aquí en adelante Han comentado tres aspectos relevantes De este tema Número uno Si es que ya eres un suscriptor De 12 o 6 meses De aquí en adelante Tendrás que pagar con los precios viejos De 1 y 3 meses O sea, si quieres seguir suscrito Tendrás que pagar solo 100 dólares A la cuenta Anualmente Si eres suscriptor De 6 o 12 meses Pero si es que vas a ser un nuevo suscriptor El precio del Gold Ha incrementado Entonces Un mes Pasa a costar 11 dólares Se ha incrementado por 1 dólar Pasa a costar 11 dólares Tres meses Se ha incrementado por 5 O sea, ahora cuesta 30 Y obviamente Si es que 3 meses vale 30 6 meses Vale 60 Y un año Vale 120 Dólares Parece que no se va a aplicar Según ellos En todos los mercados En los que está Xbox Pero al menos Ya se ha confirmado En Estados Unidos Si sube ¿Por qué Microsoft Toma esta decisión? Que parece Es increíble Es increíble Hace unos meses Estábamos hablando De rumores De que se iba a hacer Gratuito el Gold Y ahora No solo que no se hizo gratis Sino que en menos de un año Microsoft Ha duplicado El precio del juego En línea En primer lugar A mi no me gusta decir Se los dije Pero se los dije Yo cuando hablaba En sus videos de noticias Les decía Esto parece poco probable Porque Microsoft Se mete anualmente Miles de millones De dólares Por las suscripciones Del Gold No va a dejar ir Una mina de oro Así porque así No va a decir El día de mañana Ya no hay Gold No quiero decir Se los dije Pero obviamente Se los dije Era absurdo Creer que Microsoft Iba a dejar ir Esa cantidad De dinero Pero Lo que si es más Que obvio Es que el Gold Ha pasado a ser Un servicio Horrible En el Switch El año El año Vale 20 dólares En Playstation Vale 60 dólares En Estados Unidos 60 euros En Europa Y en algunos países De Latinoamérica 40 dólares Obviamente ya no es un servicio Desde hace mucho Ya no era un servicio Atractivo Pero ahora Ya no solo es un servicio No atractivo Si no es Una pendejada O sea Tener Gold Se ha convertido En una perfecta Pendejada Es un servicio Horrible Microsoft está poniendo Mucho esfuerzo Mucho empeño En que odies el Gold Porque claramente Quieren que esos usuarios De Gold Migren al Game Pass O sea Es más que obvio Es más que obvio De hecho Yo voy a ir más lejos Yo voy a decir que Eventualmente Microsoft dirá El Gold Si desaparece El Gold Si va a desaparecer Pero No porque El juego en línea Va a pasar a ser gratuito Sino porque Microsoft dirá Verás Si quieres jugar en línea Tienes que suscribirte Al Ultimate Si o si No hay otra Así de simple Quieres jugar en línea En Xbox Tienes que suscribirte Al Game Pass Ultimate Esos son 15 dólares mensuales 180 al año Si es que quieres Solo tener acceso A la librería de juegos Pero No quieres jugar en línea Puedes Coger el Game Pass De solo consola O solo de PC Que vale 10 mensuales Sería 120 Creo que eventualmente Llegaremos A ese punto O sea Les voy a ser bastante Bastante franco El Game Pass Ultimate Valiendo 180 Al año 180 Al año Es una ganga Es una ganga O sea El Game Pass Ultimate Verán Te ofrece Una enorme librería De juegos Más de 100 Acceso a los juegos De Electronic Arts Te ofrece Un mes de Disney Plus Gratis Al juego en línea Te ofrece El Game Pass De consola Y de PC La chance De jugar En tu celular Ok La chance De jugar En tu celular Vía nube Y obviamente Lo más gordo Y genial De todo Todos los juegos Nuevos que Microsoft Vaya sacando Van a estar ahí Sin un costo adicional Entonces Considera el hecho De que en Playstation Tendrías Que pagar Tres juegos Al año Digamos Tres exclusivos Al año Más el Plus Te vale 70 210 Y si a eso Le sumas el plus Diciendo que vivas En Estados Unidos O que tengas una cuenta Estadounidense Es 270 En cambio En el otro Tendrías 180 Y ya tienes todo Tienes montones De juegos Todo lo que saque Microsoft En el año Etcétera Etcétera Entonces Que quiero decir Con esto El Game Pass Ultimate Es una ganga Si Pero Microsoft Está frustrado Que la gente No lo considere Una ganga Entonces está diciendo Maldita sea Porque sigues Suscrito al Gold Carambas Porque siguen Suscritos al Gold Pásense ya Al Game Pass Ultimate Entonces Lo que Microsoft Está haciendo aquí Es directamente Obligar a la gente Y eso es lo que Se está viendo bien mal Porque si eres alguien Que solo quiere jugar En línea Obviamente vas a decir ¿Y por qué Miércoles voy a pagar 180 Al año O 120 Al año Cuando en la competencia Vale la mitad O un tercio Dependiendo De El mercado Están limitando Las opciones Del consumidor Pero es más que obvio Que Microsoft Quiere obligar A que esos millones O decenas De millones De suscriptores De Gold Migren Al Game Pass Ultimate Obviamente Al Game Pass Ultimate Creo que Microsoft Debió haber hecho Esta transición Más suave Puede que a algunos Les parezca bien Obviamente me parece mal No puedes en menos De un año Duplicar el precio Del juego en línea En tu consola Se ve mega mal El Game Pass Ultimate Está muy bien Y el Game Pass De sobremesa Y de consola Que valen 120 También creo que está bien Pero el Gold Ciertamente Se ha convertido Ahoritas En una cosa Horrible Asquerosa Fea Espero que les vaya bien Pero esto no se ve No se ve bonito Esto Debió haber sido Más suave Debieron haber Así como hicieron En sobremesa O sea Yo no entiendo Cómo en sobremesa Permites Que haya esta ventana De un año De dos años Para que la gente Se compre Las nuevas consolas Les das la chance Para que migren Sacando juegos Cross-generacionales Pero en el servicio En línea Es como que No papá En menos de siete meses Te lo dupliqué Bueno Es como que Estás contra del log Mijo En fin Bueno ¿Qué opinan ustedes Ahí abajo? Déjenme saber En los comentarios Ciertamente esto es Muy controversial Sea cual sea su opinión Espero verla ahí No se olviden de suscribir No se olviden de comentar Y nos vemos conmigo Ya saben En el siguiente ¡Aha! ¡No! ¡Aha! ¡No! 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 ¡Gracias!